Hola amigos, ¿qué tal? Un nuevo año. Gracias por sintonizar este programa de deportes en Darío Medios Internacional. Otro año y aquí estaré los días lunes, miércoles y viernes dándole las principales noticias de Nicaragua y fuera del país en materia deportiva. Para nosotros será importante seguir las huellas de los deportistas y de las disciplinas nicaragüenses que estarán sobre todo teniendo actuación en el extranjero, empezando con el béisbol que tiene dos compromisos fuertes. En primer lugar, la Serie del Caribe que se jugará en el Estadio de los Marlins en el mes de febrero. Nicaragua se enfrentará a equipos muy fuertes que vienen de ligas invernales que tienen una constelación de estrellas, por lo tanto es difícil que Nicaragua se mete en la pelea. Ese es el compromiso número uno. También a mediados de año la Selección Sub-23 irá al Mundial que se va a celebrar en Taiwán. Ahí Nicaragua, recuerden que la dictadura rompió relaciones con este país. Antes la selección de béisbol que iban a Taiwán iban forradas, bien atendidas. Ahora será una historia totalmente distinta. Nicaragua clasificó en el premundial que se hizo allá en el país el año pasado, por lo tanto veremos el desempeño. También es difícil porque es un torneo donde en estas categorías hay equipos muy fuertes. Estados Unidos llega con equipo poderoso, los mexicanos lo tienen también, los asiáticos. Por lo tanto es difícil meterse en la pelea. Y en el fútbol hay varios compromisos. Por ejemplo, la actuación que tendrá el conjunto del Real Estelí en la Copa de Campeones de la CONCACAF, los dos partidos ante las Águilas de la América. Equipo que es de los más mediáticos, de los más importantes del continente. Dos desafíos tendrá el Tren del Norte y también los juegos de Nicaragua en el fútbol con su selección azul y blanco en la Liga A, donde ascendieron otra vez después de los errores de los dirigentes del fútbol en Nicaragua que provocaron el descenso de Nicaragua porque ya habían clasificado. El año pasado debieron jugar en esta Liga A, pero tuvieron que hacerlo en la B en vista del descenso, el castigo que recibió Nicaragua porque sus dirigentes cometieron un error garrafal como es violar o no dominar la regla de naturalizados y vino la sanción para Nicaragua que incluyó también la expulsión de Copa Oro. Así que estos son los compromisos en lo colectivo tanto del béisbol como del fútbol. Después hay algunos deportes, algunos deportistas también que hay que seguir de cerca. Estaremos a la expectativa en todo el año con Carlos Rodríguez, el muchacho pitcher de la organización de los cerveceros de Milwaukee que viene a ser el más destacado dos años consecutivos en ligas menores con Milwaukee. Por lo tanto, podría ser este año que suba. Hay que seguir de cerca también a Ismael Munguía, el muchacho que arrancará en la categoría triple A en la organización de los gigantes de San Francisco. El año pasado no tuvo buenos números, fue limitado por las lesiones que sufrió y este es el último que le corresponde jugar en ligas menores con esta organización. Por lo tanto, debe echarlas todas y también, por supuesto, lo de Jonathan Luaiziga, que si está recuperado, que si está al cien por ciento, que si está totalmente restablecido. Esperemos de él un buen año con los Yankees de Nueva York. Recuerden que esta es su última temporada de compromiso con el equipo de los bombarderos, por lo tanto, necesita buenas cifras para ver si hay un nuevo contrato con los Yankees o hay otra organización que le interese tomarlo ya como agente libre. También estaremos viendo lo que pasa con el chocolate González. Lleva más de un año sin pelear. A propósito, les traigo una nota particular con el chocolate y otro detalle, lo de Norchat Omierre, el jugador de baloncesto, el costeño, que el año pasado brilló, llevó, fue clave, fue protagonista para que la Universidad de Miami jugara en la Final Four. Por lo tanto, este año las expectativas es verlo de nuevo volando tan alto, siendo uno de los principales protagonistas de esta universidad en Miami y recibiendo los elogios que lo pueden llevar a ser grafiado ya en más o menos un año, que ese es el plan que existe con Norchat. Bueno, estas son las expectativas de todo el año. Hay otros detalles que son noticias actuales que se las vamos a comentar. Empiezo con la desaparición, la ausencia de Julio Sánchez en el cuerpo técnico que tendrá la selección de béisbol en la Serie del Caribe. Curioso, y esto da la especulación si Sánchez, que es manager y entrenador del béisbol nacional y también es policía del aparato represor de la dictadura, Janey Garagua, si Sánchez fue sancionado y si se le retiró la visa, porque no existe otra explicación, porque no venga, porque no esté entre los entrenadores que acompañará al manager Marmi Menar. Sánchez siempre viene, es obligado, es exigido tenerlo en el cuerpo técnico, aunque no esté dirigiendo pelota en el país. Siempre los managers tienen que cargarlo, es una especie de jefe político del equipo, es una especie de ojos y oídos de la dictadura en la selección nacional y ahora no aparece. Por lo menos se dio a conocer el cuerpo técnico en el que no está Sánchez. Ahí con Marmi Menar, que es el mánager, vienen Juan López, estará Lenín Picota, Sandor Guido, Osvaldo Mairena, Edith Talavera, Aníbal Vega y también William Calderón. Pero Sánchez no aparece. ¿Qué pasó? Está sin visa, está desvisado. Lo sancionaron a Sánchez. Más o menos es lo que se da a entender o uno cree que puede estar pasando con este personaje que se ha peleado en reiteradas ocasiones con muchos peloteros. Hay algunos jugadores que deben estar felices, que no estará Sánchez en el cuerpo técnico, pero es curioso. No vendrá en el grupo que apoyará a Marmi Menar, que tendrá en la Serie del Caribe su segundo compromiso importante con una selección nacional. Él dirigió en el Preclásico que se celebró en Mexicali en el 2016, en donde Nicaragua no pudo clasificar. Iba a dirigir el año pasado el Clásico aquí, pero se ausentó por problemas personales y tomó las riendas Sandor Guido. Ahora viene a la Serie del Caribe un torneo difícil porque se trata de enfrentar a seis equipos que tienen ligas invernales muy fuertes, más fuertes que la de Nicaragua, sobre todo México, Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. Con Panamá se puede pelear y también con Curaçao. Así que la noticia es que no está Sánchez en el cuerpo técnico del equipo nacional. En la liga profesional hay un nudo verdadero en la tabla de posiciones cuando restan cuatro partidos para culminar esta etapa, el round robin y tener a los dos finalistas de la liga profesional. Después de los resultados de ayer, en donde el tren del norte, el equipo de Esteli venció al Rivas y los Leones superaron a los Tigres. La tabla de posiciones quedó con Esteli en el primer lugar, cinco y tres. Rivas y Leones están empatados con cuatro y cuatro. En la última posición están los Tigres del Chinandega, que han pasado casi todo el año, casi toda la liga en el primer lugar. Ahora son últimos y podría quedar eliminado. Hoy estarían jugando Rivas-Leones y el conjunto del tren contra el conjunto de los Tigres. Esto es en relación a la liga profesional nicaragüense. ¿Qué está pasando con el chocolate González? La verdad es que podríamos estar diciéndole adiós a la carrera de Román, que ha sido cuatro veces campeón mundial en distintas categorías. Surgió la información que el mexicano Chihuahua Rodríguez y su manager le ofrecieron una pelea al chocolate, pero esta no la aceptó. Hace una semana Román dijo que en este año iba a hacer tres peleas y una de ellas era por campeonato mundial de las 118 libras. Pues bien, el campeón que mencionó es el Peque Santiago, un boxeador mexicano. Pero ahora Santiago estará peleando con un boxeador japonés, con Junto Nakatani. O sea, con Román se han olvidado, pues nadie lo está mencionando, no está en los planes de ningún promotor. Por lo tanto, hay dos noticias que hacen creer de que pues no habrá pelea del chocolate, no habrá pelea de título del mundo en este 2024 y los planes que tienen de estar disputando una corona del mundo. Parece ser que solo en su cabeza y en la de su manager, porque realmente en el mundo del boxeo se han olvidado del chocolate después de más de un año sin presentarse a un entarimado. Mientras tanto, en el fútbol internacional, algunos detalles. El Paris Saint-Germain hoy ganó dos goles a cero y se coronó en la Supercopa Francesa. En cambio, el Real Madrid terminó como campeón de invierno allá en España luego de su victoria hoy de un gol a cero contra el Mallorca. El gol lo hizo Antonio Rudier. Y de esta manera, con este un a cero, el conjunto del Real Madrid tiene 48 puntos, pero supera al conjunto del Girona, que hizo lo suyo, ganando el día de hoy un partido que terminó 4 a 3 ante el Atlético de Madrid. Así es que el Madrid, el Real Madrid, es campeón de la liga de invierno, campeón de invierno ahí en España, tienen 48 puntos, tienen un total de 15 victorias, 3 derrotas y un empate. Suman 48 puntos en esta temporada y están en el primer lugar, sacándole ventaja por el asunto de la diferencia de goles al conjunto del Girona, que también hizo lo suyo el día de hoy. Y una noticia lamentable tiene que ver con los próximos Juegos Panamericanos. Barranquilla de Colombia había ganado la sede, pero hoy se informó que no cumplieron los pagos respectivos. Y de esta manera, la organización que da a los Juegos Panamericanos, Pan and Sport, le retira la sede de los Juegos Panamericanos, que se iban a celebrar en Barranquilla, Colombia, en el 2027. Dicen que les dieron dos prórrogas y no cumplieron ninguna, por lo tanto, Barranquilla se tiene que olvidar de realizar los Juegos Panamericanos. Ahí se han hecho Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero ahora que apuntaban a tener el torneo continental, les quitan la sede por falta de cumplimiento. La verdad es que esta gente es exigente y pues si no les pagas, entonces les retiran la sede. Vamos a ver dónde finalmente se van estos Juegos Panamericanos. Así culminó las noticias deportivas, el primer programa que hago en este 2024. Gracias a todos, denle like, compártanlo, coméntenlo y suscríbanse al canal de Darío Medios Internacional. Yo soy Miguel Mendoza y todo el año aquí estaré dándoles informaciones deportivas. Gracias a todos.